La festividad de cualquier centro siempre es un día de alegría para todos los integrantes del mismo. Para mí este año es un año especial. Si no pasa nada, posiblemente es la última vez que represento como decano a este centro en la festividad de su patrona. Fue en el año 2004 cuando por primera vez me puse al frente de este centro, que entonces era todavía escuela universitaria. Luego se transformó en Facultad de Ciencias de la Salud. Y la verdad es que a pesar de que han pasado muchos años, he adquirido mucha experiencia, yo sigo estando tan nervioso como el primero. La verdad es que es una experiencia. La gestión universitaria es una experiencia a veces ingrata y a veces extraordinariamente gratificante. Lo que sí que es cierto es que mi balance personal para mí es muy satisfactorio. Nosotros procedemos de unos títulos que eran las diplomaturas que conseguimos transformar en los títulos de grado. De hecho, nuestras titulaciones de grado fueron las primeras que se implantaron en España. Y eso hizo que la posible carrera universitaria de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, se convirtiese en una carrera lógica en la cual, desde enfermería, desde fisioterapia, desde terapia ocupacional, cada uno de ellos pudiese elaborar una carrera académica hasta acceder al grado académico máximo, que es el grado de doctor. De hecho, ya tenemos más de 200 profesionales que han adquirido este grado de doctor a través de los dos másteres universitarios que también impartimos en este centro. Esa posiblemente es la parte más gratificante de estos 16 años. También es muy gratificante el trabajo con la gente, el conocer realmente a la gente de la universidad, a mis compañeros, decanos, todos imbuidos en la misma problemática, que además siempre intentan o intentamos acompañarnos, estar, apoyarnos, ya que todos sabemos lo poco gratificante que es en todos los aspectos el gestionar un centro universitario. He tenido la suerte de disfrutar de tres rectores. Comencé con Felipe, con Felipe Petriz. Continuamos los ocho años de los mandatos de Manolo, de Manolo López. Y ahora con José Antonio Mayoral. Y lo único que tengo es gratitud hacia todos ellos. Todos ellos han contemplado nuestra problemática de una manera muy racional, intentando que un centro joven como este fuese realmente impulsado y que nuestros egresados se sintiesen orgullosos de ser egresados de la Universidad de Zaragoza con todas las salidas profesionales que estas profesiones les promocionan, les llevan a hacer.